bueno señores ya estamos de vuelta por acá por su canal de youtube del son ramírez h ya estamos de vuelta ya vamos a comenzar a hablar acerca de las amigas y de los amigos del signo de Géminis vamos a ver Geminiana vamos a ver Geminiano qué es lo que dicen las cartas del talón amiga y amigo del signo de Géminis quiero dejarte por acá estas bonitas palabras quiero que las comparta quiero que las entiendas quiero que las asuma con mucha fuerza hoy dios te da la victoria hoy amiga y amigo del signo de Géminis dios te da la victoria sobre tus enemigos hoy dios te bendice a ti a tu familia y a todos tus seres queridos dios te dice ve y observa tu cambio voy a crear en ti mi mejor discípulo hoy dios amiga y amigo del signo de Géminis te bendice en el nombre del espíritu santo amiga y amigo Geminiano amiga y amiga Geminiana si usted tiene alguna duda alguna intranquilidad algún problema o algún conflicto yo le recomiendo que en lo que tenga la oportunidad por favor se comunique conmigo si tiene algún problema a nivel espiritual a nivel personal a nivel económico escríbeme a mi número de contacto a mi número de whatsapp más 1 9 17 9 8 2 6 3 3 6 3 6 1 hay una historia bíblica que a mí me llamas y me llamamos muchos la atención porque nosotros debemos tener mucho cuidado con las promesas que hacemos en la vida mire cuando que deón murió israel se quedó totalmente solo y dice la biblia que empezaron a crear falsas imágenes y empezaron a nacer miles de ídolos historias y cuestiones religiosas y cuentan que yete en alabanzas a dios le dijo que para honrarlo y respetarlo la primera persona que a él lo saludara él se la iba a entregar le dijo dios dame la victoria que si me ayudas yo te entrego a la primera persona que me salude cuál fue la primera persona que lo saludó su hija que por alguna razón en ese momento venía saliendo de su casa a veces debemos tener mucho cuidado con lo que emanamos y decimos por la boca señores vamos a comenzar con géminis géminis la primera carta el 7 de espada dice nadie sabe lo que está en el fondo de tu corazón amiga y amigo del signo de géminis yo siento que tú en este momento tienes un trabajo bastante complicado yo siento que tú en este momento lo que estás haciendo en la parte laboral te produce estrés te produce el dolor de cabeza te produce dolor en el cuerpo geminiana geminiano tienes tiempo compartiendo tu vida con alguien que todavía no te brinda seguridad géminis el 7 de espada aquí habla de un resentimiento aquí dice que usted vive al lado de una persona que a usted no le da seguridad no le da confianza que usted tiene yo no sé si esa persona te traicionó yo no sé si es las palabras de esa persona te hirieron pero yo siento que usted al lado de esa persona no está siendo feliz yo siento geminiana geminiano que usted debe tener cuidado que alguien le levante la mano cuidado geminiana geminiano si tu hija si tu hijo si tu pareja si alguien intenta levantarte la mano y faltarte el respeto porque el 7 de espada habla de eso el 7 de espada dice que te cuidas mucho el sistema circulatorio aquí dice que tengas cuidado con hipertensión con tensión arterial aquí dice que tengas cuidado con dolores en las piernas en las coyunturas en las rodillas aquí dice que te revisen las várices aquí nacen las úlceras varicosas tú estás buscando una respuesta el 7 de espada con el 10 de copa y la carta de la torre usted está buscando una respuesta porque tú sientes que tu vida de la noche a la mañana cambió usted siente que a usted de alguna forma de alguna manera alguien le hizo algo a nivel espiritual y usted está buscando una respuesta te voy a decir algo Geminiana Geminiano usted tiene talento pero las personas con las cuales usted se rodea son las que no lo valoran usted es una moneda antigua en manos de gente sin talento que no darían nada por usted si usted se llega a conectarse con personas que realmente conocieran tu talento tu fuerza tu energía usted llegaría muy lejos la carta del 10 de copa con la carta de la torre yo te voy a decir algo yo siento Geminis que tu casa se está deteriorando yo siento que en tu casa hay que hacerle un mantenimiento hay que hacerle limpieza hay que organizarla hay que arreglarla yo siento que en tu casa hay una pesadez hay una mala vibra hay una mala energía dicen las cartas que antes de gastar hay que generar cuando veo el 10 de copa con la carta de la torre usted no está generando las ganancias necesarias en este momento el 10 de copa con la carta de la torre habla ruptura habla separación habla desequilibrio dentro de la familia la carta del 4 de oro la carta del loco usted está pensando mudarse usted está pensando comprar una propiedad comprar una casa vender para comprar e irse lejos me parece que es una buena opción Geminis si lo que estás pensando es cambiar es mudarte e irte hacia otro lado ya sea tu negocio tu casa o usted mismo estás tomando una interesante decisión y debes hacerlo lo importante es que usted debe arreglar sus cosas el 4 de oro con la carta del loco es una carta donde usted debe llevar unos documentos y unos papeles para que se los certifiquen usted va a ir a un tribunal a una dependencia del estado a llevar unos documentos para pedir una certificación para pagar unos impuestos para acomodar unos papeles el loco dice que tengas precaución porque a usted se le puede escapar una mascota de su casa es más tenga cuidado que usted tenga un patio y tenga una mascota tenga una cría se le vaya a salir alguien la agarra y se la lleve el loco habla de que debes prepararte Geminiana Geminiano porque en cualquier momento te van a hacer un obsequio te van a hacer un regalo a mi me encanta esta carta porque el 4 de oro con la carta del loco usted está teniendo unas necesidades en su casa tú quieres comprar algo o quieres mandar arreglar el aire acondicionado o quieres un aire o quieres una secadora o quieres mandar arreglar algo dentro de tu casa y vas a recibir una ayuda por parte de tu familia por un esposo por una esposa por un hijo por una hija o sea vas a recibir una ayuda económica te van a dar un dinero y con ese dinero vas a comprar y hacer las cosas que necesitas hoy vas a salir a comprarte una ropa porque vas a ir para un evento para una fiesta para una reunión hoy te veo de brillo hoy te veo de lujo es más te veo Geminiana Geminiana que tu ciclo como que va a comenzar a cambiar ese ciclo porque te voy a decir algo Geminiana Geminiana estás cambiando el ciclo cuando yo veo el 10 de copa con la carta de la torre yo digo bueno tienes un momento has tenido unos momentos de desesperación de ansiedad de conflicto te dan ganas de llorar te levantas con mucha tristeza pero yo siento que todo eso se va a quedar atrás y viene un brillo a tu vida viene un cambio viene una energía viene la voluntad como que la voluntad va a entrar en ti y te va a permitir ser grande veo que tienes a un familiar en la calle que vive en la calle veo grandes cambios en tu vida veo casa veo auto veo terreno veo propiedad veo que algo grande viene para ti veo una etapa de prosperidad veo una etapa de abundancia tienes un proyecto en mente que no debes dejar pasar veo también un nuevo capítulo amoroso para las solteras y para los solteros veo un capítulo veo una persona que llega a tu vida y va a ser como parte de un aprendizaje no porque se vaya a quedar pero el proceso de estar con esta persona te va a hacer pensar de manera distinta y yo pienso que no debes dejar de pasar ninguna etapa veo una situación un poco incómoda con una hija con un hijo es una situación un poco inesperada tu hija o tu hijo va a hablar contigo o te va a mostrar señas de que algo algo le está pasando en algo se está convirtiendo y tienes que aceptar los cambios que está teniendo en sí tienes que escuchar en cuanto a la salud veo dolencias en el cuerpo veo dolencias en la cervical veo como mucho cansancio últimamente revísate el hígado revísate la vejiga pienso que en este momento no menosprecies a nadie hay una persona cercana a tu casa que trabaja el mundo espiritual que a veces pasa por tu casa se te queda observando se te queda viendo como con una especie de sonrisa y tú sientes que es como una burla no menosprecies a nadie porque esa persona puede hacerte algún tipo de daño tampoco dejes que nadie te intimide en la calle ni en la puerta de tu casa y ojo ojo Géminis no aceptes menos de lo que tú eres yo veo cambios positivos pero tienes que cambiar la mentalidad tu número de la suerte 4322 4322 Géminis vámonos con cáncer gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias.